2 a 0 Hola Cambio es Le recordamos Que el equipo Los jugadores Que están disputando la final son El equipo de Egar La maquinita Pelo pintado y Renzo Versus el equipo De la mula El chinito y Jimmy Massa La maquinita punto es hola cambio es bate 2 recibe 1 0 a 3 0 a 3 0 a 3 marcador señor arbitro 0 a 3 3 a 0 1 a 3 1 a 3 1 a 3 bate 1 recibe 3 hola 2 ese as vale 2 iguales iguales a 3 caballeros les recordamos que este partido vale 200 dólares cambios señores no pasarse por el interior de la cancha por favor caballeros al servicio pelo pintado hola se pasó se pasó bate 4 recibe 3 cambio es el equipo de la mula salchichería Riley versus el equipo de la maquinita Egar la maquinita hola caballero cambio es el equipo de la maquinita y al trabajo está y generando no 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 ewen Punto es 5 A 3 Bate 5 Recibe 3 Hola Punto es caballeros 6 Bate 6 Recibe 3 Hola Punto Punto es 8 Bate 8 Recibe 3 Hola Hola Cambio señor Cambio señores Cambio señores Chino 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 Hola 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 Chino 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 Mala bola Marcador Señor Árbitro 9 A 3 Bate 9 Recibe 3 No juega Cambio señores Les recordamos Les recordamos Que en la próxima final Gancho Intermedio 1 Dignos representantes De esa modalidad Que llegaron con esfuerzo A jugar A disputar El primer y segundo lugar El equipo de Abraham Versus El equipo De Caracol Así que Ir preparándose Porque culminado Este partido Arrancamos Cambio señores Cambio de cancha Cambio de lado Seguimos Caballeros Si pero Por favor Caballeros Este Alejarse un poquito Ahí de esa línea O pónganse Atrás del letrero Atrás del letrero Pueden 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 Bate 11 Recibe 4 Les recordamos Que este partido Vale 200 dólares Para el campeón Hola Bate 12 Recibe 4 El equipo De Egar La vaquinita Hola Hola Ahí en la casa Pues Punto 13 Bate 13 Recibe 4 Hola Cambio Cambio 6 6 Hola Hola Que técnica Grandote Cambio mi niño 7 7 13 Mala pelota Cambio Que paciencia Al servicio Renzo Catorce Mate catorce Recibe siete El siguiente encuentro deportivo El equipo de Abraham Versus el equipo de Caracol Punto es Quince Quince a siete Hola Cambio señores Hola Diecisiete Se daño Diecisiete A siete Hola Diecinueve Diecinueve Con uno Caballeros La maquinita Diecinueve El equipo de la mula Siete Hola Hola Cambio Hola Punto es 8 Mate 8 Recibe 19 Cambio Cambio caballeros 19 A 8 Al servicio Renzo Cambio es 8 19 Hola Hola Cambio señores Acá hicimos mal Encima ya es mal Cambio Cambio Mala bola Mala bola Mala bola Hola Punto Caballeros Felicitaciones Al equipo de Egar La maquinita Digno ganador De esta modalidad 200 dólares Se lleva Igual manera Felicitar al equipo De la mula Digno Representante A ganador El segundo lugar Al tercero y al cuarto lugar En esta categoría Felicitar al equipo De la chura El tercero y al equipo Del mecánico Gracias por participar Han demostrado Ser los cuatro mejores equipos Y se viene La gran final En esta modalidad De la chura De la chura De la chura De la chura Solo